Bien, eso es para todo el que habla de lo que habla, pero no sabe de que habla, para que sepan de que hablo Troubles, commas, groups, killers, posters, dog shit, en load, puta, droga, fama, shows, coca, haters, la vida de un boss Yo, damn my trap life, damn my trap life, damn my trap life I say fuck you whole life, damn my trap life, damn my trap life, damn my trap life I say fuck you whole life Cada vez más convencido que yo vivo para eso, están todos desvigiados porque tengo el primer puesto He mandado mi vida de antes a todo a la mierda, el king es diferente, nunca va sobre seguro Ahora hay putas, droga, nalgas en pompa, flashes, dinero, Ferrari de esa rosa Faker, shoca, sliding como cobra, bully por la zona, trapping en mi zona Esto es para todo el que dice que yo soy un feca Primo a estas alturas, recogimos la cosecha, esta vida no es penalti, esta vida es cosa hecha Yo elijo todo esto, me gusta meter cabeza, quiero Roll Royce, Fendon, all black like Venom Balin, Speedy, puta soy veneno, Vengeance, cuero, pollo calimero, hundred en el suelo Trending por el ghetto, yo no soy un gangster, yo no soy un guerrillero Pero a mi me gusta vacilar, con mi cara de niño bueno, controversia, controversion, x siempre en el juego Sean inteligentes y no caigan en mi juego, esto es money, troubles, commas, fools, killers, hosters Drop shit and load, esto es putas, droga, fama, shows, coca, haters, la vida de un boss That's my trap life, that's my trap life, that's my trap life, for you whole life That's my trap life, that's my trap life, that's my trap life, for you whole life Me lo tienen dicho que la cabra tira al monte, tumbado como profesión, sanado como deporte Sé que estoy jodido, que hay un precio por mi nombre Todo el mundo quiere pisar dentro de la casa, el conde yo soy real shit Don't fuck with my click, demasiado puro honey Better, take a pic, I got a bitch, wedding, on my way Voy medio dormido baby, conduce por mi Tengo plata en la cartera, besos en todo el cuello Mira mi vida por lo que he mojao en tus sueños Dropping for the pesos, make me feel un bandolero Soy la voz como Héctor y de abajo como Tego Mírame bien mami, estoy flexiando como nunca Estábamos en la mierda, ahora soy la mierda pura Tengo una macha que me baila como rumba La traigo enamorado de como el negro zumba Que lo y jota me tiene en la mira, miren como me asusta Por más que me critiquen yo sé que eso les gusta No me dicen nada porque el king siempre los asusta El king siempre los asusta Estos money, troubles, cons, fools, killers, holsters Love shit and loot, estas putas, droga, fama, shows, coca, haters La vida de un boss, yo Damn, my trap life, damn, my trap life Damn, my trap life, ayy Damn, my trap life, damn, my trap life Damn, my trap life, fuck you whole life, ooh Damn, my trap life, damn, my trap life, damn, my trap life Damn, my trap life, damn, my trap life, damn, my glaub